En Cádiz, el alcalde ha informado a los miembros presentes de la plataforma que tras haber sido resuelto el contrato que la empresa pública aguas de la cuenca del Mediterráneo, Aquamed, tenía consando para la ejecución de la primera fase, esta semana será remitido el proyecto actual llamado Asbuil y que en un plazo de 15 días será redactado el proyecto de terminación de la obra para entrar en el proceso de licitación y poder encomendar la obra a la nueva empresa que ejecute los trabajos pendientes de la primera fase. Durante el encuentro se ha llevado a cabo un intercambio de impresiones acerca de la situación de cara al nuevo estado en el que se encuentra la obra del colector de la Cuesta del Rayo. Ya por fin se va a empezar el proyecto de la parte que queda de ejecutar, que es sobre el 60% de la obra de esa primera fase del colector. Ahora ya los trámites van a ser mucho más rápidos, ya la concesión está quitada y ya lo que queda es ese pequeño proyecto y la nueva adjudicación que irá posiblemente en el nuevo Consejo de Administración. Cabe recordar que, como ya hemos dicho siempre, aunque estemos en esta primera fase parada, porque la empresa Sando pidió una modificación del contrato, que no era acorde según la ley y se le ha rescindido el contrato, se está trabajando ya en el proyecto de la segunda fase del colector, que está muy avanzado, que la empresa que está redactando el proyecto tiene hasta agosto para presentarlo, que después está en periodo de exposición pública para las alegaciones que quieran presentar los diferentes vecinos, asociaciones y demás. Y que cabe la posibilidad de que, como la primera fase ha estado parada y se retome, se inicie incluso las dos obras iniciadas a la misma vez. Del mismo modo, el alcalde ha manifestado que también se encuentra en continuo contacto con el director general de Acuame, Francisco Javier Baratech, para seguir muy de cerca todo el proceso, ya que en los próximos meses se contará con la segunda fase del colector, que va desde San Bernabé hasta la Cuesta del Rayo, un proyecto que cuenta con 1,7 millones de euros incluidos en los presupuestos generales del Estado y que pondrá en solución a los problemas de inundaciones como ocurrió en 2011 y eliminar los olores en la playa de los ladrillos.